Mr. Tom Rota estaba mi corazón Pero tu mano me rescató Del polvo yo olvidé nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedes besar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre Se ha exaltado, se ha exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Oh, 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 oh Tú y vos estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh La paz a toda la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas de asunto Con su mano me rescató Este mundo terminará Yo seguiré hasta el final Haz en mí que es tu voluntad Venga a tu reino, haz de lugar Sí, en ti, en ti, en ti Soy libre, se ha exaltado Se ha exaltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba, oh, oh, oh Tú igual estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito yo Haz de lugar en tu reino